Vivan Residencial en Alajuela a tan solo 5 minutos del aeropuerto Juan Santa María, con fácil acceso y cerca de todos los servicios. Remate bancario con un precio rebajado de 35 mil dólares. Propiedad con 462 metros cuadrados de terreno y 667 metros cuadrados de construcción, con un estilo colonial, mucha iluminación y ventilación natural. Tres habitaciones con la principal en planta baja y una habitación de servicio. Área social y cocina con isla independiente. Terraza con patio perfecto para actividades sociales y cuatro espacios de parqueo. Además, un apartamento completamente independiente con dos habitaciones perfecto para inversión. En Terraquia daremos la propiedad de sus sueños. Agende su cita y recuerde que trabajamos los 7 días de la semana. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!